Melerí, tu la mateña, en esa noche niñas inmortales, granja, miro, 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 miro. Con la campanita de la que markao, este mandor, esta caseta, este peinita, este peinita, este pichero, chocope, miro, miro, miro. Contigo Contigo quiero despertar Porque te amo Hoy en el cuarto de la edición Con los 18 Esta noche Amiga el pechero X de Zombie Bueno, no más nada Que se escuche con poco de mar Zapatito Fernanda Chico y te voy a amar No dice que hay un poquito de la guía Vamos a perder el sitio de Pachaco Colonia Santiago